Gracias que me liberaste, gracias que me sobraste, no tengo palabras, padre, no tengo palabras para agradecerte, el sacrificio que hizo en la cruz de la victoria que me has dado hasta el fin, madre mio, cuida mis pasos, por favor, cuida mi mente, mis ojos, mi boca, mis manos, por favor, yo entere tu mano, por favor, lo quiero, lo quiero volver a ver, gracias, gracias por mi, gracias, 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 muchas gracias, Gracias, pastor Todo se acabó, hermano, ¿ok, hermana? Sí, ya se fue Todo se acabó, pastor, hermana, ¿ok? Se acabó Ya se fueron, gracias Sí, todo, hermano, feliz feliz Ya se fueron Sí Gracias Es un honor servible, un honor servible, ¿ok? Gracias Cristo Jesús, ¿ok? Todo se acabó ya, hermana Todo se acabó, hermano, ¿ok? Bienvenida a la libertad patroa blanca también de patroa blanca victoria gloria a dios gracias pastor muchísimas gracias le agradecemos mucho yo le voy a mandar el vídeo al ratito para que lo pueda usted este tener ok si mi hermana dios quiso esta liberación ha permitido pero me indicó hablar